Surah Tuhud Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alif, Lam, Ra. Este es un libro de perfectas alellas que han sido explicadas con detalle procedente de aquel que es sabio, y está informado de todas las cosas. Y ha sido revelado para que no adoréis más que a Allah. Ciertamente, yo, Muhammad, soy un amonestador para quienes rechacen la verdad, y un portador de buenas nuevas para los creyentes de parte suya. Y ha sido revelado para que no adoréis más que no adoréis más que no adoréis más que no adoréis más oír. Y os ordena pedir perdón a vuestro Señor, y que os volváis a él arrepentidos cuando peguéis, para que seáis dignos del bienestar que os proporcionará en esta vida, hasta un plazo decretado. Y conceda a todo virtuoso su abundante gracia y recompensa en la otra vida, según merezcan sus obras. Mas si os alejáis de sus mandatos, sabed que temo que se abata sobre vosotros el castigo de un terrible día, el día de la resurrección. Ese día retornaréis a Allah para ser juzgados, y él es todopoderoso. Alá innahum yathnūna sudūrahum liyastaghfū minh. Alá hīna yastaghshūna thiyābahum yā'lahu ma yusirrūna wa ma yuhlinūn. Innahum alīmum bidhātih sudūrū. Los idólatras pretenden disimular su aversión y creen poder esconderse de Allah. Mas aunque se cubran con sus vestimentas, él sabe lo que esconden en su interior y lo que revelan. Ciertamente, él conoce bien lo que encierran los corazones. Y no hay criatura sobre la tierra cuyo sustento no recaiga en Allah. Y él conoce su lugar de residencia en la tierra, y donde yacerá tras morir. Todo está recogido en un registro claro junto a él. Y el raciūrūna wa sèmātuhun yaga corpi. Y el raciūrūna wa sumpūrūna wa sumpūrūna wa sumpūrūna wa sumpūrūna wa sumpūrūna wa sumpūrātihai. Y él es quien creó los cielos y la tierra en seis días para poneros a prueba y ver quiénes sobraban mejor, y su trono estaba situado sobre el agua. Y si dices a tu pueblo que resucitarán tras morir, quienes rechazan la verdad contestarán que eso no es más que pura brujería. Y si les aplazamos el castigo hasta una fecha determinada dirán, ¿qué lo retiene? En verdad, cuando llegue, no podrá ser apartado de ellos, y les sobrevendrá aquello de lo que se burlaban. Y si concedemos al hombre parte de nuestra misericordia y luego se la arrebatamos, se desespera y es desagradecido. Y si le concedemos nuestra gracia después de haberle alcanzado la adversidad, dirá, El mal se ha alejado de mí, y se muestra contento y altivo y desagradecido con su Señor. Pero quienes sean pacientes y obren con rectitud, obtendrán el perdón de Allah y una gran recompensa en la otra vida. 111. Podría ser que pensaras en dejar de transmitirles parte de lo que se te revela, oh Muhammad, por la incredulidad que ves en ellos, y que te angusties porque dicen, ¿Por qué no ha descendido un tesoro o un ángel con él como prueba de su veracidad? Mas transmíteles lo que se te revela, pues tú no eres sino un amonestador, y Allah controla todos los asuntos y registra todo lo que hacen. ¿O acaso dicen que Muhammad se ha inventado el Corán? Diles, oh Muhammad, producid diez juras similares, y convocad a quienes podáis fuera de Allah para que os ayuden, si sois veraces. Diles, oh Muhammad, producid diez juras similares. Diles, oh Muhammad, producid diez juras similares. Y si no te responden, que sepan los idólatras que el Corán ha sido revelado con el conocimiento y sabiduría de Allah, pues procede de él y no es la palabra de ningún humano, y que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto él. ¿Os someteréis, pues, abrazando el Islam? ¿Quiénes quieran sólo esta vida terrenal y sus placeres, obtendrán la plena recompensa de sus acciones en esta vida, sin escatimarles nada? Esos serán quienes no obtendrán más que el fuego en la otra vida, y todas las buenas acciones que hayan realizado se anularán y de nada les servirá a lo que hicieron. 119. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. 110. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ¿Acaso quien se basa en una prueba clara de su Señor, el Corán, que es recitada y transmitida por un testigo suyo de su veracidad, el ángel Gabriel, puede compararse con quien no se basa en nada sólido y desea sólo la vida terrenal? Y antes de él, el Corán, estaba el libro revelado a Moisés, la Torá, el cual era una guía y misericordia. Esos que creen en la Torá con una fe sincera creen en el Corán, mas a quienes lo rechazan de entre los incrédulos les aguarda el fuego. No dudes pues sobre el Corán, ya que es la verdad procedente de tu Señor, aunque la mayoría de la gente no cree en ella. y quien es más especialzata, también vive la gente en mala palabra con una fe sincera creen en el Corán, que es la verdad que es la verdad que es la verdad que es el Corán, la comunidadho, puede compararse con alguien en España, y que es la verdad que es la verdad que es la verdad que no hay que Morán, no tiene significativo que piense en la Torá con la Red. Y quien es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah, quienes lo hagan comparecerán ante su Señor el día de la resurrección, y los testigos declararán, esos son quienes mintieron acerca de su Señor. Que Allah expulse a los injustos, los idolatras, de su misericordia. Esos que desvían a los hombres del camino de Allah, y quieren que parezca tortuoso, y no creen en la otra vida. Esos no podrán escaparse de Allah en la tierra, y no tendrán ningún protector fuera de él. Recibirán un doble castigo en el fuego, pues no fueron capaces de escuchar la verdad, beneficiándose de ella, ni de verla, a pesar de que Allah les había concedido la vista, el oído, y el entendimiento. Esos son quienes habrán causado su propia perdición, y serán abandonados por lo que ellos mismos habían inventado, sin que les sirviera de nada. Ellos serán quienes más perderán en la otra vida, sin duda alguna. Ciertamente, Quienes crean, obren rectamente y se sometan con humildad a su Señor, serán los habitantes del paraíso, y allí vivirán eternamente. Estos dos grupos de personas, quienes rechazan la verdad, y quienes creen en ella, se asemejan respectivamente al ciego y sordo los primeros, y a quien ve y puede oír los segundos. ¿Acaso pueden compararse? Dice, no reflexionaréis, pues. Y enviamos a Noé a su pueblo, y les dijo, En verdad, yo soy un amonestador que habla con claridad. No adoréis más que Allah, de lo contrario temo para vosotros el castigo de un día penoso. 111. 122. Los dignatarios que rechazaban la verdad de su pueblo dijeron, Vemos que no eres más que un humano, como nosotros, y que solo te siguen los pobres y débiles que han creído sin reflexionar en lo que decías. No vemos que seáis superiores a nosotros para que os sigamos, y más bien creemos que sois unos mentirosos. 122. 123. 124. 126. 138. 139. 147. 139. 148. Noé respondió, Pueblo mío, decidme si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido su misericordia haciendo de mí un profeta, cosa que vosotros en vuestra ceguera no percibís, ¿podría yo obligaros a aceptarla contra vuestra voluntad? Noé respondió, Pueblo mío, nos pido una retribución por tanto, no me hubiese concedido su misericordia, sino que me hubiese concedido su misericordia, sino que me hubiese concedido su misericordia. Y no voy a transmitiros el mensaje, Allah me recompensará por ello, y no voy a echar de mi lado a quienes creen. Estos se encontrarán con su Señor el día de la resurrección, y él los recompensará, pero veo que sois gente ignorante. Pueblo mío, ¿quién me protegerá del castigo de Allah si echo a esos creyentes de mi lado como pedís? ¿Acaso no reflexionáis? Pueblo mío, no sé si escucharon tenerик Obviously Me Assistant. Pueblo maestro Gallego, no sé si busc solder de mi lado como pedís? ¿Acaso no訪 que podís? ¿Acaso no reflexión? Yo no os digo que están en mi poder las provisiones con las que Allah os sustenta, ni que poseo el conocimiento absoluto de todas las cosas que sólo Él conoce, ni que soy un ángel. Tampoco puedo decir de aquellos a quienes despreciáis que Allah no va a recompensarlos. Él conoce lo que hay en su interior. Si dijera todo eso, sería de los injustos. Quienes negaban la verdad le dijeron Noé, ya has discutido bastante con nosotros. Haz que nos sobrevenga aquello con lo que nos amenazas, si eres veraz. Noé respondió Ciertamente Allah hará que se abata sobre vosotros si así lo desea, y entonces no podréis escapar. Y de nada os servirán mis advertencias, aunque quiera aconsejaros bien, si Allah quiere para vosotros el extravío debido a vuestra obstinada negación de la verdad. Él es vuestro Señor, y a Él habréis de retornar para ser juzgados. Los idólatras de la Meca dicen Muhammad se lo ha inventado. Diles, si me lo hubiera inventado, las consecuencias de mis pecados recaerían sobre mí, pero no soy responsable de los que vosotros cometéis. Y le fue revelado a Noé, no creerá a nadie más de tu pueblo que no haya creído ya. No te apenes, pues, por las acciones que cometen quienes rechazan la verdad. Y construye el arca bajo nuestra supervisión, y siguiendo las indicaciones que te revelamos. Y no nos hables de los idólatras, intentando interceder por ellos, porque morirán ahogados. Y cada vez que pasaba ante él, algún dignatario de su pueblo, mientras construía el arca, se burlaba de él. Noé contestaba, Si os burláis de nosotros, sabed que nosotros nos burlaremos después de vosotros, como vosotros lo hacéis ahora. Y ya sabréis quién recibirá un castigo humillante en esta vida, y un suplicio perpetuo en la otra. Y siiersa, 119. 119. Y les dijo Noé, subid al arca, que esta navegue y se detengan en nombre de Allah. 119. Ciertamente, mi señor, es indulgente y misericordioso. 110. 111. 111. 113. 115. 116. Y el arca navegó con ellos entre olas enormes como montañas. Y Noé llamó a su hijo, que se había alejado del arca, diciéndole, Hijo mío, sube al arca con nosotros, y no te quedes con quienes rechazan la verdad. Hijo mío, su hijo contestó, Me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua. Noé le dijo, Nadie podrá protegerse del castigo de Allah, a menos que Allah se apiade de él. Y una ola se interpuso entre ambos, y fue de los que se ahogaron. 117. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وقضي الأمر وستوات على الجودي وقيلة بعدا للقوم الظالمين. Allah dijo, después de que el pueblo del profeta Noé hubo perecido, Tierra absorbe tu agua, cielo deja de llover. Y el nivel del agua descendió hasta que la tierra se secó, Y así se cumplió la orden de Allah, de acabar con el pueblo incrédulo. Y el arca se asentó sobre el monte Yudi, Y se dijo, que la gente injusta sea expulsada de la misericordia de Allah. Y noé invocó a su señor diciendo, Señor, mi hijo es parte de mi familia y prometiste salvarla. Y tú siempre cumples tus promesas, y eres el mejor de los jueces. Allah dijo, Noé, tu hijo no es parte de tu familia a la que te hemos prometido salvar, Pues sus acciones no eran rectas y rechazaba la verdad. No me preguntes sobre lo que no tienes conocimiento. Te exhorto para que no seas de los ignorantes. Noé respondió, Señor, me refugio en ti de preguntarte aquello sobre lo que no tengo conocimiento. Y si no me perdonas y te apiadas de mí, seré de los perdedores. Quiero decir, he dicho a Noé. Noé, desembarca con nuestra paz y con nuestras bendiciones sobre ti y sobre las comunidades rectas que desciendan de quienes te acompañan en el arca. Pero habrá otras que negarán la verdad, a las que dejaremos disfrutar durante un tiempo y después les infligiremos un doloroso castigo. Estas son parte de historias pasadas que ignorabas y que te han sido reveladas, oh Muhammad. Ni tú ni tu pueblo las conocíais con anterioridad. Sé paciente, pues el triunfo será para quienes tienen temor de Allah. Y al pueblo de Ak, enviamos a su hermano Hud como profeta. Este dijo, Pueblo mío, adorad sólo a Allah. No tenéis otra divinidad verdadera fuera de él. No hacéis más que inventar mentiras contra Allah al decir que otros comparten con él la divinidad. Pueblo mío, nos pido una retribución por transmitiros el mensaje. Quien me creó, me recompensará por ello. ¿Acaso no razonáis? ¡OLE! 8, 10 y decía 높 culpable deiar. 9, 2. Cozza 1. 10. minder. 13. Tranquilinação. 13. 19. Pueblo mío, pedid perdón a Allah, y volveos a él arrepentidos. Allah enviará sobre vosotros lluvia en abundancia, y os fortalecerá concediéndoos más bienes e hijos. No os apartéis de él, y no seáis de los idólatras. No os apartéis de él, y no seáis de los idólatras, y no seáis de los idólatras, y no seáis de los idólatras. Estos dijeron, Hud, no nos has traído ninguna prueba que confirme lo que dices. No vamos a dejar a nuestras divinidades por lo que tú nos digas, pues no te creemos. Lo único que decimos es que algunas de nuestras divinidades han debido enviarte un mal, y has perdido la razón. Hud dijo, pongo a Allah por testigo, y sed testigos vosotros también, de que no soy responsable de lo que adoráis. Fuera de Allah. Conspirad todos contra mí, y actuad sin más demora. Esa. E, por favor, la停ía. Esa. 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 Yo confío en Allah, mi Señor y vuestro Señor. No hay ninguna criatura que no esté bajo su poder. Ciertamente Allah es justo en su proceder. Y si dais la espalda a aquello a lo que os exhorto, sabed que yo os he transmitido el mensaje con el que he sido enviado a vosotros. Y esto servirá de prueba en vuestra contra cuando seáis juzgados. Y si no creéis, mi Señor os sustituirá por otro pueblo y no podréis perjudicar a Allah en nada. En verdad, mi Señor os vigila y registra todo lo que hacéis. Y cuando llegó nuestro castigo, salvamos a Hud y a quienes habían creído con él, por misericordia nuestra, y los libramos de un tremendo castigo. Y el que hacéis, los libramos de los señores de los Dios, y le dieron el mensaje de su Señor. Ese fue el pueblo de Haq. Rechazaron las pruebas de su señor, desobedecieron a sus mensajeros y siguieron las órdenes de todo dirigente soberbio y obstinado que rechazaba la verdad. Y se vieron alcanzados por el rechazo y la ira de Allah en esta vida. Y el día de la resurrección, Allah los expulsará de su misericordia y los castigará. En verdad, el pueblo de Haq negó a su señor y se dijo que Haq, el pueblo del profeta Hud, sea expulsado de la misericordia de Allah. Y el pueblo de Haq. Y al pueblo de Zamud enviamos a su hermano Saleh como profeta. Este dijo, pueblo mío, adorad sólo a Allah. No tenéis otra divinidad verdadera fuera de él. Él los creó a partir de la tierra y os estableció en ella. Pedidle perdón y volveos a él arrepentidos. Ciertamente, mi señor está cerca de quien lo invoca y responde a las súplicas. Ciertamente, mi señor. Estos dijeron, Salah. En verdad, antes de que nos exhortaras, habíamos puesto en ti la esperanza de que fueras nuestro líder. ¿Nos prohíbes adorar las divinidades que nuestros antepasados adoraban? En verdad, tenemos muchas dudas sobre aquello a lo que nos exhortas. Ciertamente, mi señor. Dijo Saleh, pueblo mío, decidme si yo me basara en una prueba clara de mi señor, y él me hubiese concedido su misericordia haciendo de mí un profeta. ¿Quién me ayudaría contra Allah si yo lo desobedeciera? Solo conseguiríais aumentar mi perdición si os hiciera caso y dejara de exhortaros. Ciertamente, mi señor. Pueblo mío, esta es una camella de Allah y una prueba para vosotros. Dejad que coma de la tierra de Allah y no le hagáis ningún daño. De lo contrario, recibiríais un castigo que no se haría esperar. Sin embargo, la mataron. Entonces Saleh dijo, disfrutad en vuestros hogares durante tres días. Después el castigo se abatirá sobre vosotros. Esa es una promesa que se cumplirá. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, salvamos a Saleh y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra, y los libramos de la humillación del día de la resurrección. Ciertamente Allah es el fuerte, el poderoso. Un gran estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos por desmentir a su mensajero, y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. Como si nunca los hubieran habitado, ciertamente el pueblo de Zamud negó a su señor, y se dijo, que el pueblo de Zamud sea expulsado de la misericordia de Allah. Y ciertamente se presentaron nuestros enviados ante Abraham, unos ángeles bajo apariencia humana, con la buena noticia de su próxima descendencia. Los saludaron diciendo, paz, y Abraham contestó, paz, y se apresuró a llevarles un ternero asado. Pero cuando vio que sus manos no se acercaban a la comida, pues los ángeles no necesitan alimentarse, desconfió de ellos y tuvo miedo. Estos dijeron, No temas, hemos sido enviados para destruir el pueblo de Lot. Y la mujer de Abraham, que se hallaba presente, se rió sorprendida al saber que los invitados eran ángeles, y éstos les anunciaron que Allah le concedería a Isaac, a quien le sucedería su hijo Jacob. Esta dijo, ¡Ay de mí! Voy a dar a luz ahora que soy una anciana, y mi marido ha alcanzado la senectud. Verdaderamente, esto es algo sorprendente. ¡Quanu atajabina min amri Allah! Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayyid. Innahu hamidun majid. Los ángeles dijeron, ¿Te sorprendes del decreto de Allah? Cuando desea algo, le basta con decir, sé y es. Que la misericordia y las bendiciones de Allah, estén con vosotros, habitantes de la casa de Abraham. En verdad, él es digno de toda alabanza y gloria. Y cuando el miedo de Abraham se disipó, y recibió la buena noticia de su futura descendencia, se puso a discutir a favor del pueblo de Lot. Ciertamente, Abraham era paciente y tolerante. Invocaba mucho a su señor, y siempre se volvía a él en arrepentimiento. Los ángeles le dijeron, Abraham, desiste de defenderlos. Ya ha llegado el decreto de tu señor, y recibirán un castigo irrevocable. Y cuando nuestros enviados los ángeles se presentaron ante Lot, éste se afligió por ellos, y se angustió por lo que su pueblo pudiera hacer con sus huéspedes, y dijo, éste va a ser un día terrible. Los ángeles le dijeronis, 할á a él visto estar con la ropa de Abraham, ya Judas y sus adaccino, hasta que sus dominan latinos, y sur mai, hasta que su bech стila, yas decide, y sus bienes, 14 Productores te dedicaron a su Bible, y sus whitres, para que élchief, Y los hombres de su pueblo, que solían cometer obscenidades, se apresuraron hacia él deseosos de cometer con sus huéspedes la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. Lot dijo, Pueblo mío, allí están mis hijas para casaros con ellas. Ellas son más puras para vosotros. Temed a Allah y no me avergoncéis ofendiendo a mis huéspedes. Es que no hay entre vosotros ningún hombre sensato que impida a los demás tales prácticas. Estos dijeron, Sabes muy bien que no tenemos interés en tus hijas ni tenemos necesidad de ellas. Y sabes también lo que queremos. Lot dijo, Ojalá tuviera poder para impediroslo o contase con quien pudiera ayudarme. Lot dijo, Ojalá tuviera poder para impedirme. Los ángeles dijeron, Lot, somos unos enviados de tu Señor. Tu pueblo no podrá hacerte ningún daño. Huye con tu familia durante la noche y que ninguno de vosotros vuelva la mirada atrás, con la excepción de tu esposa. Le sucederá lo que a los demás. El momento fijado será el alba. ¿Acaso no está el alba cerca? Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, volteamos la ciudad poniéndola boca abajo, e hicimos que se precipitaran sobre ellas sucesivas piedras de barro cocido caídas del cielo. Las cuales habían sido marcadas junto a tu Señor, con el nombre de los pecadores incrédulos a quienes iban dirigidas. Y sabed que ese castigo no está lejos de cualquiera que sea injusto. Y si el ángeles de los pecadores, con el desistirados a los que se lesionaron la mirada. Y si la gente se notó, con el desistirado, con el desistirado, con el desistirado, con la que sean las gracias. Y al pueblo de Madian enviamos a su hermano Sohaeb como profeta. Este dijo, Pueblo mío, adorad sólo a Allah. No tenéis otra divinidad verdadera fuera de él. No timéis a la gente cuando midáis y peséis los productos con los que comercializáis. Veo que gozáis de prosperidad, y temo que os sobrevenga el castigo de un día del que nadie escapará. Pueblo mío, pesad y medid con equidad. No os apropiéis de lo que le corresponde a la gente, y no corrompáis la tierra. Lo que obtengáis de manera lícita cuando negociéis, es mucho mejor para vosotros si de verdad sois creyentes. Y yo no soy vuestro guardián, y no es a mí a quien habréis de rendir cuentas. Cuéntas. Estos dijeron, Sohaeb, ¿tu religión te ordena que dejemos de adorar lo que nuestros antepasados adoraban, y que no hagamos con nuestros bienes lo que nos plazca? Y dijeron con sarcasmo, ¿qué tolerante y sensato eres? 126. Sohaeb, ¿quiénes? 177. 198. 211. 219. 211. 221. 211. 222. 234. Suhaib respondió, Pueblo mío, decidme, si yo me basara en una prueba clara de mi señor, y él me hubiese concedido una buena provisión, ¿la corrompería mezclándola con beneficios no lícitos basados en el engaño? Yo no pretendo contradecirme incumpliendo lo que os prohíbo. Solo quiero corregiros en lo que pueda, pero el conseguirlo depende de Allah. En él deposito mi confianza y ante él me arrepiento. Pueblo mío, que vuestras discrepancias conmigo nos lleven a rechazar la verdad, y a ser castigados como lo fueron los pueblos de Noé, Hud y Saleh. Y lo que le sucedió al pueblo de Lot no os queda muy lejano. Pedid perdón a vuestro señor, y volveos a él en arrepentimiento. En verdad, mi señor es misericordioso y afectuoso. 111. Estos respondieron, Suhaib, no entendemos mucho de lo que dices si te vemos débil entre nosotros. Si no fuera por tu linaje, te lapidaríamos, pues tú no tienes poder contra nosotros. Suhaib dijo, Pueblo mío, ¿Acaso mi linaje es más importante para vosotros que Allah? ¿Y os olvidáis de él dándole la espalda? En verdad, el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacéis. Y el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacéis. Y el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacéis. Pueblo mío, obrad como queráis, que yo también obraré según mi modo. Y pronto sabréis sobre quién se abatirá un castigo humillante, y quién es el mentiroso. Esperad a ver el castigo que os aguarda. Yo también espero con vosotros vuestro castigo. Y el conocimiento de Dios. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, salvamos a Suhaib, y a quienes habían creído con él, por misericordia nuestra. Y un estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos consigo mismos, por desmentir a su mensajero, y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. Como si nunca los hubieran habitado. Que el pueblo de Madian sea expulsado de la misericordia de Allah, como sucedió con el pueblo de Zamud. Y ciertamente enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes. Al faraón y a sus dignatarios. Pero estos siguieron las órdenes del faraón, y las órdenes del faraón no eran sensatas. Irá al frente de su pueblo el día de la resurrección, y los conducirá al fuego. Y a qué pésimo lugar serán conducidos. No recibirán la misericordia de Allah en esta vida, ni en el día de la resurrección. ¡Qué malo es lo que obtendrán! Estas son algunas historias de pueblos pasados, cuya destrucción te contamos, oh Mohammad. De algunos perduran restos, mas otros fueron completamente arrasados. Y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. Y de nada les sirvieron las divinidades que adoraban fuera de Allah, cuando llegó la orden del castigo de tu señor. Y sólo les valieron para incrementar su perdición. Así es como Allah castiga a un pueblo cuando es injusto. Ciertamente, su castigo es doloroso y severo. En estas historias hay, en verdad, una lección para quienes temen el castigo del día de la resurrección. Ese será el día en el día en que los hombres serán reunidos y que todos presenciarán. Y no nos permitirán, sino por un maldito. Que retrasaremos ese día hasta que llegue el momento decretado para él. Cuando llegue, nadie podrá hablar sin el permiso de Allah. Entre ellos habrá desdichados y afortunados. Los desdichados entrarán en el fuego, donde exhalarán fuertes quejidos y respirarán con dificultad. Allí permanecerán para siempre, salvo quienes Allah quiera. Ciertamente, Allah hace lo que le place. Y los afortunados entrarán en el paraíso. Y allí vivirán para siempre, salvo quienes Allah quiera. Y hayan tenido que entrar anteriormente en el fuego por no haber obrado rectamente. Esta será una gracia de Allah continua y sin límites. Y no tengas dudas sobre la falsedad que adoran los idólatras, oh Mohammed. Adoran lo mismo que adoraban previamente sus antepasados, y recibirán por ello su parte correspondiente del castigo, sin mengua alguna. Y concedimos a Moisés las escrituras, la Torah. Y de no haber sido por lo que Allah había decretado, que la retribución de las acciones tendría lugar el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados en esta vida. Y ciertamente, quienes rechazan la verdad de entre los judíos, así como los idólatras, tienen serias dudas acerca del Corán. Y sin duda alguna, tu señor recompensará a todos según sus acciones. Él está bien informado de lo que hacen. Mantente firme en el camino recto tal y como se te ha ordenado, oh Mohammed, así como quienes crean contigo y no trasgredáis los límites o leyes de Allah. Y no os inclinéis hacia los injustos que rechazan la verdad. Pues seríais alcanzados por el fuego y no tendríais ningún protector fuera de Allah, ni seríais auxiliados. Y realiza el salat al principio y al final del día y en diferentes momentos de la noche. En verdad, las buenas acciones borran las malas. Esto es una exhortación para quienes meditan. Y sé paciente, pues Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. Entre los pueblos que os precedieron no hubo personas piadosas que censuraran la corrupción en la tierra, salvo unas pocas a las que salvamos junto a sus profetas. Mientras que los injustos se entregaron al disfrute de los bienes terrenales que se les había concedido y fueron gente pecadora que negó la verdad. Y tu señor no destruye ningún pueblo injustamente si sus habitantes son creyentes que ordenan el bien y censuran el mal. Y si tu señor hubiera querido, oh Muhammad, habría hecho que todos los hombres formasen una sola comunidad con una única religión. Más los hombres no dejarán de discrepar entre ellos. Salvo quienes reciban la misericordia de su señor y sigan la religión verdadera, la de la unicidad de Allah. Mas con ese fin él los creó, para que discreparan entre ellos, y unos fuesen recompensados y otros castigados. Y se cumplirá la palabra de Allah, llenaré el infierno de hombres y de jinn, por no haber creído ni en Allah ni en sus profetas. Y todo lo que te contamos acerca de las historias de los mensajeros, lo hacemos para afianzar tu corazón. Y ciertamente, esta sura contiene la verdad, y es una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes. Y diles, oh Muhammad, a quienes se niegan a creer, seguid con vuestra manera de actuar, que nosotros también seguiremos con la nuestra. Y aguardad a ver el castigo que se abatirá sobre vosotros, que nosotros también esperamos verlo. Y Allah posee el conocimiento absoluto del gaib, que sus siervos desconocen en los cielos, y en la tierra, y todos los asuntos retornarán a él, para que decida sobre ellos. Adoradlo, pues, y depositad vuestra confianza en él. Tu Señor no deja pasar por alto lo que hacéis.